Hola, bienvenidos a Mástica Cocina. Mira qué magdalenas vamos a hacer hoy. Verás qué fácil es esta receta. Lo primero que vamos a hacer es batir los huevos, que estarán a temperatura ambiente. Cuando ya estén bien batidos, vamos añadiendo poco a poco. El azúcar es importante poco a poco para no perder aire en la mezcla de los huevos. Añadimos el aceite de girasol, seguimos batiendo y la esencia de vainilla. Batimos y empezamos a tamizar la harina y la vamos incorporando poco a poco. La vamos a ir mezclando esta vez con una espátula para evitar perder el aire y que nuestras magdalenas crezcan. Vamos a ir echándola poco a poco y mezclando. Añadimos también el polvo de hornear y terminamos de mezclar. En otro bol vamos a verter la nata, que será de un 35% de grasa, nata de montar, y la vamos a batir hasta que tenga cuerpo, no es necesario montarla totalmente. La vamos a verter en la mezcla anterior, rallamos un poco de limón y con cuidado para que no se baje el aire, lo terminamos de mezclar con una espátula. Lo vamos a dejar reposar 30 minutos en la nevera. Pasado ese tiempo, preparamos los moldes en una bandeja especial para magdalenas y empezamos a rellenarlos. Recuerda llenarlos solamente hasta la mitad, ya que van a crecer dentro del horno. Añadimos media cucharadita de azúcar por arriba para hacerle la costra de azúcar. Y las vamos a llevar al horno que estará precalentado a 220 grados. Horneamos los primeros 10 minutos a 220 grados y sin abrir el horno vamos a bajar la temperatura a 185 grados y horneamos 15 minutos más. Una vez listas las vamos a dejar enfriar en rejilla y ya las tenemos listas. Con las cantidades que te dejo a continuación te van a salir 23 magdalenas. Mira, son súper esponjosas y muy suaves. Si te ha gustado la receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.